¿Qué es la política de la ciudadanía? Yo creo que la derecha en un primer momento pensó que la pandemia era una ocasión ideal para tumbar al gobierno y se dedicó a eso en vez de a solucionar la emergencia sanitaria. Yo creo que no se puede decir que ha habido una oposición frontal. Es verdad que el coronavirus es una ocasión histórica para darse cuenta de que tenemos un desafío sanitario y que no sabemos ahora mismo dónde termina. Esta incertidumbre sin duda lastra la economía y es un desafío histórico. Después de la gestión de la pandemia, una gestión que ha sido muy centralizadora, muy de desconfianza a las autonomías, esto yo creo que ha provocado que los partidos nacionalistas periféricos se hayan sentido alienados. Yo creo que ha deteriorado mucho las relaciones con la mayoría parlamentaria. Bueno, creo que en una situación tan extraordinaria y tan excepcional como es una pandemia, algo inédito, pues yo creo que sí que tiene sentido hablar de unidad. Lo que pasa es que yo tampoco dramatizaría el hecho de que no se pueda producir. La división ideológica entre derechas e izquierdas, sobre todo en una derecha que ha aprovechado una tragedia planetaria para derrocar al gobierno, es casi un símbolo de lo que está sucediendo en este país en el desencuentro formal y socialista que hay entre unos y otros. En una situación como esta, habrá un momento en el futuro que los españoles se preguntarán qué hizo cada partido ante la grave crisis, qué aportó cada partido ante la grave crisis en positivo para resolver los problemas de esta pandemia tan impactante y con consecuencias tan dolorosas.